Muy, pero muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas a todos, no importa en qué parte del mundo estén, más que agradecido de que estén ahí junto con nosotros. Hoy, martes 4 de julio, 4 de julio, una fecha que nunca pasa desapercibida. Perdón, pero estoy con el mate, porque acá es de día todavía, en España, son las 9 y un minuto de la noche, y es de día, y está anocheciendo cerca de las 10 de la noche, poquito antes, unos minutos antes. Pero anochece, estamos con mi amigo El Ventilador, acá en el estudio, así que muy contento, muy agradecido de que la gente se vaya sumando. Iba a hacer este programa, les voy avisando, junto a Jorge Umiah, junto a David Perile, junto a Henry Hellenser. David no ha aparecido, le mandé el link, todo, no apareció. No sé si estará bien, si estará mal, si alguien supo algo de él, avísenme por el chat. Jorge me avisó que, con una voz así de parafonía, de psicofonía, me mandó una, diciendo, Nacho, no puedo hoy, estoy hecho de la garganta, no me puedo levantar. Bueno, perfecto. Y Henry, que siempre me dice, si llego, llego tarde. Así que, bueno, la vamos, como estamos acostumbrados, señores y señores. Ya esto no la remamos en dulce de leche, la remamos en barro. La remamos en barro y con un tenedor de estos de cumpleaños, de plástico. Pero, bueno, vamos arriba. No, hablando en serio, no sé qué le pasó a David. Le mandé el link. Es raro que no me haya contestado. No sé si se habrá confundido la hora. ¿Le pasó algo? Bueno, ya veremos. Así que les pido que me tengan un poco de paciencia en el día de hoy. Un día, como les digo, 4 de julio, que nunca pasa desapercibido. No sé por qué. Es como los 11 de septiembre, ¿no? Siempre pasa algo un 11 de septiembre. El 4 de julio, hoy, bueno, me enteré que en Uruguay falleció el Toto da Silveira, un periodista deportivo muy querido en Uruguay, muy famoso. Se comparta o no lo que, sus opiniones, como cualquiera que está en los medios, hacía muchos años fue un pionero en el periodismo deportivo, sobre todo en el periodismo del fútbol, con anécdotas muy graciosas, con comentarios muy recordados, con enfrentamientos, que yo digo que vos podés estar de acuerdo o no, como les digo, pero forman parte de la infancia, en mi caso, de uno, y también de la vida de uno, que sin saberlo, esta gente forma parte de nuestra experiencia de vida. No sin saberlo, o sea, uno escucha, no pensando, ay, mirá, el día que te mueras te voy a recordar con cariño, ¿no? Porque son parte de lo que uno va viviendo, y la verdad que un periodista deportivo con muchísima trayectoria, hacía poco lo había visto en una entrevista, hacía poco se había retirado de la profesión, y vaya, mi más sentido pésame a su familia, a su hija, y bueno, y todo el periodismo uruguayo, que realmente leí tweets por ahí de periodistas deportivos y no deportivos, muy sentidos, así que vaya también mi sentido pésame al querido Toto da Silveira, que era otro que imitaba yo. 40 años de periodismo deportivo, no me vengas a mí a decir lo que tengo que decir. Y hoy le decía a mi madre, cada vez me quedan menos para imitar, se va muriendo todo el mundo, o sea, sé que es lo normal, pero bueno, ya me da cosa, porque me dice, pero podés seguir imitándolo, es un lindo recordatorio, pero yo qué sé, me da cosita, ¿viste? Me pasó cuando se murió La Rañaga, un político uruguayo que yo le imitaba también, me da como una cosita. Así que, qué bueno. No sé qué le pasó a David, pero David es de esta gente que es como, no sé cómo explicarle, ustedes ya saben, no tiene explicación, David. Él puede aparecer, por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a decir, vamos a invocarlo, vamos a invocar a David, porque David no es una persona que pueda llamar, no le puede llamar y decirle, oh David, venite para acá que tenemos un vivo, que la gente está esperando, no, no, David es una persona que hay que invocarla, ¿entendés? Porque si no, no llega, no llega. Yo voy a invocar, voy a pedir, a ver, hagamos un ruido como de invocación. Amón, David, ahí está, gracias, gracias, Carla por ayudarme. David, aparecer, David. ¡Ay, no! Espectacular. ¿Cómo andan? Espectacular. Gracias, Pamesol. Gracias, Pamesol. Gracias, Susi. Nos ayudaron, nos ayudaron. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien, bien. Corriendo, pero llegando. Sí, sí, me asusté que le estaba contando a la gente, que es raro que vos no me hayas dicho, llego tarde o me mandes algo, ¿viste? Dije, no sé qué le habrá pasado. No, es que se me pasó, se me pasó. Acá Ronaldo dice se bañó. Era el día, el 4 de julio del año. Claro, una vez al año está bueno. Pegarse un aguazo. Claro. Bueno, no, le estaba diciendo a la gente que, bueno, el pésame por el fallecimiento del Toto Basilveira, que como yo digo, son figuras que uno no, yo no fui amigo, tuve el placer de conocerlos, sí, pero no era amigo ni nada, o sea, pero como que son figuras que forman parte de tu vida y, no sé, se empiezan a ir y como que uno se da cuenta de que el tiempo empieza, o sea, sigue pasando y, no sé, cada vez que me pasa algo así, gente que forma parte como de la existencia misma y, de repente, te das cuenta de que se muere y, salvando la distancia, me pasó con Lady Di, ¿no? Esa gente que vos pensás que nunca se va a morir. Yo qué sé, él era Lady Di, ¿entendés? Claro. No sé, son cosas mías. Pero, bueno, un 4 de julio, a aquellos que están en Norteamérica, les deseamos feliz Día de la Independencia, a los norteamericanos que nos han invadido, valga la redundancia, con películas, series, todo el 4 de julio, el de la independencia. Creo que, yo estoy seguro que muchos uruguayos, no me animo a decir de otros países, pero muchos uruguayos saben más. ¿Qué día es la independencia de Estados Unidos que el día de la independencia uruguaya? Por todo lo que nos ha enviado el cine. Sí, sí, sí. Carla dice como cuando murió Diego, se refiere a Diego Armando Maradona, obviamente. Esos personajes que vos decís, no se mueren, o sea... Lo que pasa es que se convierten también en un arquetipo, ¿no? Empiezan a representar aspectos inconscientes nuestros, mirándolo un poquito más allá, ¿no? Claro. Proyectamos muchos arquetipos del héroe, de mamá, papá, el salvador, etc. Y cuando falta esa persona, nos falta una parte del arquetipo. Total, total. Sí, sí, como cuando murió Borges, ¿no? Ahí algún famoso poeta argentino dijo, tengo que salir a la calle porque tengo que conocer el mundo sin Borges, ¿no? Nos está faltando eso. Tal cual, tal cual. A ver, a ver. Fue un 4 de julio sangriento en Estados Unidos porque también hoy me sorprendió mucho la noticia de los tiroteos en Filadelfia, en Baltimore. No sé si lo vieron. No sé si vos lo pudiste ver, David. En Fort Worth. No, no. Hay, por ahora, 10 muertos, decenas de heridos y el sospechoso aparentemente mató a 5 personas disparando al azar y dejó decenas de heridos ahí en la calle porque sí, ¿no? Hay un gran tema en Estados Unidos con el tema de la tenencia de armas y todo lo que está sucediendo. Pero bueno, después, otra noticia que me sorprendió hoy. Atención a todos aquellos que tienen Twitter. Muchas gracias, Paz. Bueno, Nati, ya a esta altura sabemos que Paz es sinónimo de Natalia. Muchas gracias. Aquellos que tienen Twitter, ¿vos tenés Twitter, David? Sí, está olvidado en el abismo virtual. Ok. Porque el señor Mark Zuckerberg, no sé si te suena, Mark Zuckerberg. Me lo crucé el otro día. En el plano astral. En la nube. Ahí va. Mark Zuckerberg anunció que este jueves saca Threads. Threads sería como hilos en castellano, ¿sí? Que es la nueva red social que sale a competir con Twitter. Que sale a competir con Elon Musk. Y tiene como el gran aliado, ¿sí? Instagram. O sea, es una red similar a Twitter, pero que se va a basar en Instagram. O sea, que todos aquellos que tienen Instagram, el jueves o el viernes les va a llegar como una opción, ¿sí? De poder descargar Threads también. Y empezar a usar en vez de Twitter, Threads. No sé. Es interesante. No es casualidad que Mark Zuckerberg saque esta noticia el 4 de julio. No es casualidad que en Estados Unidos ya se encuentre Threads en la aplicación. No sé. Esta gente no hace nada por casualidad. Lo digo porque, bueno, es una noticia. La última vez que Mark Zuckerberg anunció algo, nadie le dio corte. Yo digo que hoy vamos a darle corte porque básicamente cambió el mundo, ¿no? Sí, tal cual. Se suma también a restricciones que empezaron a hacer en Twitter. Anunciaron restricciones respecto a cuántas noticias o cuántos posteos podés ver en determinado tiempo. O sea, que hay todo un tema ahí político de fondo interesante. Sí. Yo hace tiempo que digo que Twitter me parece tierra de nadie. Desde que está Elon Musk me parece que es tierra de nadie. Las censuras que tienes son de risa. Te encontrás de todo. O sea, de lo que vos quieras, sangre, decapitados, accidentes de tráfico donde se ve la gente toda destrozada. Bueno, imágenes sexuales. Lo que vos quieras está en Twitter. Es como el lejano oeste, básicamente. Y no tiene ni cerca la censura que pueden tener otras redes sociales. Bueno, y otra cosa que también me quiero comentar antes de empezar a hablar de la segunda parte de la isla. Que como avisé, no sé si escuchaste, David, porque está un poco enfermo y no nos puede acompañar. Sí, estuve charlando con él, sí. Ok. Bastante, bastante gripado. De nada grave, está gripado nada más. De nada grave, está gripado nada más. De nada grave, está gripado. Es que hay una vedette argentina, ¿sí? Que se llama Silvina Luna. Bueno, es vedette, actriz, un montón de cosas más. Que salió de un gran hermano, ¿sí? De este formato. Y que hace un tiempo se operó con un doctor que se llama Doctor Lotoki. Se hizo una cirugía estética y eso le complicó su estado de salud en los riñones. Se empezó a hacer diálisis y la semana pasada le tuvo una bacteria intrahospitalaria que le infectó los pulmones y estaba a punto de morir. Estaba entubada. Parece que ahora tuvo una leve mejoría ayer. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Que el otro día mencionamos medio al pasar, ¿sí? El hecho de la belleza, ¿no? Los cánones de belleza y lo que las redes sociales y también el mercado influyen para que tengamos como un ideal de belleza igual a alcanzar, ¿no? Y que dejemos, como ha pasado, Silvina Luna la está peleando la vida, pero hubo mucha gente, y digo hombres y mujeres, porque acá en Europa también hace poco vi un informe de hombres que fallecieron después de cirugías estéticas, ¿no? Entonces, a ver, y yo sé que me estoy metiendo en un tema complejo y que mucha gente se puede enojar por lo que digo. Porque la gente me dice, está, pero yo lo hago, por ejemplo, para verme más segura, más seguro. Está bien. Yo no critico eso para nada. Que cada uno haga lo que quiera. Y me parece perfecto que quieras verte bien, ¿no? Porque si a vos te da seguridad verte bien, espectacular. Eso es, me parece genial. Que comas bien, que hagas deporte, que hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Pero meterte en un quirófano con gente que no sabe lo que está haciendo, para tener una ruguita ameno acá, eso, quieras o no, quieras o no, por más que te digas no, es para yo sentirme más seguro, esa seguridad te la da un canon de belleza que dan los demás. O sea, el sentirte, la observación de los demás es lo que a vos te marca sentirte más seguro. ¿Entendés? Totalmente de acuerdo. Porque si estamos en la, vamos a traer la alegoría de las cavernas de Platón, ¿sí? Esa persona que nació y se crió viendo sombras en una cueva no va a tener la necesidad de sacarse una ruga. Porque no va a sentir la presión social de que eso es lo lindo, de que eso es lo bello, ¿no? Como en una época también, el estar blanco era sinónimo de belleza y el estar bronceado era sinónimo de que eras pobre. Todo lo contrario a hoy en día. Hoy en día el bronceado es sinónimo de una, de belleza, de estar mejor que el que está blanco, ¿no? Entonces, son modas, son cosas que van cambiando. Y la gente te dice, bueno, sí, pero esta persona vivía de su cuerpo. Está bien. Y yo no digo que no. Pero hay un montón de formas de mantenerte en forma, de hacer deporte, de comer bien, hacer ejercicio, ponerte las cremas que vos quieras, ¿tá? Pero eso de que te abran una parte del cuerpo para sacarte un coso y estirarte acá, para mí, para mí, es por la presión social que hay en determinado momento de que eso te da seguridad, ¿no? No sé, David, ¿qué te parece a vos? Sí, es un tema complejo. Antes de profundizar un poquito ahí, bienvenida Susi, bienvenido Spider Gamer, leí por ahí. No es un programa de cirugías, por las dudas. No, no, pero de vez en cuando hablamos con la gente de todo un poco. O sea, hablamos de cosas paranormales. Vamos a ver un programa paranormal ahora, pero también comentamos cosas con la comunidad que nos parecen interesantes. Respecto a las operaciones y a las modificaciones a nivel corporal, es un tema complejo, pero normalmente tiene como base un vacío emocional, un conflicto, algo que está generando que la persona no valore su belleza, que es la que todos tenemos en realidad, sino que está observando otro tipo de belleza y quiere parecerse a ella. Es como un peral queriendo parecerse a un manzano. Claro, o sea, es lo que hablábamos el otro día del tema de la vejez y no aceptar la vejez. O el paso del tiempo, no le llames vejez. O sea, a mí me parece totalmente antinatural, por más que la persona me diga, yo me siento más segura, ver, como veo, artistas que tienen 80 años y son todos iguales y están todos así, y tienen la misma cara así, para atrás. A mí no me da, a mí, sinónimo de belleza. A mí me parece algo totalmente antinatural. Y podemos decir, sí, tengo 80 años, pero no tengo arrugas, estoy así. Pero vos, pero no es lindo eso. O sea, si lo que vos estás buscando es belleza. No sé, a mí me parece que una persona que no reniegue de su edad, pero la lleve, si la belleza es importante, física, y los cánones de belleza sociales son importantes, la lleve con ejercicio, dieta saludable. Dieta, me refiero de comer comida saludable, pero además también tener un equilibrio mental, practicar yoga, no sé, lo que vos quieras, ¿no? Hay bueno. Todo eso me parece genial. Ahora, poner en riesgo tu vida para tener el culo más duro o para tener, no sé, las tetas más levantadas, no sé qué es lo que se hacen. A mí, la verdad, no me entra en la cabeza porque no pondría en riesgo mi vida para tener, yo qué sé, un bíceps más grande, yo qué sé, no sé. Pero quería decirlo porque el señor que operó a Silvina Luna fue condenado a cuatro años de prisión, tuvo cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, y como la sentencia todavía no está firme, sigue ejerciendo y sigue teniendo clientes y gente que se va a operar, que la nariz, que no sé qué, que lo otro, y sigue habiendo problemas. O sea, no sé. Bueno, listo. Perdón. Pero es algo que, no sé, que me parece que lo quería decir, lo tenía ahí, de que no logro entender y creo que el tema va por la seguridad de cada uno. Por otro lado, yo vuelvo a decir, la gente que me dice, yo lo hago para sentirme más seguro, lo estás haciendo no para sentirte vos más seguro, sino por lo que los demás entienden que a vos te da más seguridad. Que es algo difícil de entender en un principio, pero somos seres gregarios, gregarios, somos seres que somos aculturizados y nuestra sociedad nos marca cánones de belleza, cánones de vestimenta, y nos vamos amoldando a eso. Ahora, cuando amoldarte a un cánone de belleza significa poner en riesgo tu vida, está ahí para mí que estamos, como se dice, mal y pronto me ando afuera el tarro. Pero bueno, vos David no tenés una opinión formada en esto. Ya lo hice, previamente comentaba de ese vacío emocional que genera o deriva en lo que para mí eso tiende a ser una patología y futura adicción, ¿no? Porque hay también toda una adicción a cirugías, es un tema muy muy complejo que en mi consejo, si alguien transita cualquier tipo de desprecio hacia uno, más allá de cirugías, cualquier tipo de conflicto hacia uno, desprecio, sentirse menos, tiene que ir con un profesional que le ayude a empoderarse. Esa es mi opinión y siempre voy a partir desde allí, en los por qué, de qué nos motiva a avanzar. Y si algo no está bien o nos cambia de rumbo o nos quita energía o nos quita algo, hay que replantearse las cosas. Exacto. Como dice Karen, o sea, la gente no es tonta, nadie dice que la gente sea tonta, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que la presión social nos lleva a tomar conductas que a veces son riesgosas y que si uno para un poco y razona, ¿no? Como dice Karen, no somos tontos. Y razonás y decís, ¿por qué me voy a meter a un quirófano a que me abran y con los peligros que conlleva, ¿no? Tengo mucho más para perder que para ganar. A veces capaz que dice, bueno, capaz que no me vale la pena, capaz que vale la pena que yo trabaje en mi autoestima, que trabaje en el don que tengo, yo que sé, de cantar, de hacer, yo que sé, silla, lo que vos quieras. Pero bueno, nada, quería decirlo porque capaz que en una vez alguien nos escuchaba, alguien reflexionaba y podíamos ayudar a alguien a entender de que lo físico es importante en nuestra sociedad, lamentablemente, todavía es así, pero hay otras cosas que son más importantes, que juegan más y que está muy bueno trabajar. Y otra cosa que quiero aclarar y ya hasta termino con esto. Se van a sorprender, si nunca lo han hecho, trabajen en su interior, trabajen en su interior y de repente van a ver cómo su físico y su exterior empieza a responderle al trabajo que están haciendo de su interior. Se van a empezar a ver más saludables, se van a empezar a ver mejor y la gente los va a ver mejor. Nunca les ha pasado, por ejemplo, que le dicen, che, qué bien que estás, te veo re bien. Y lo único que estás es contento. O sea, no sé si nunca les pasó, pero a mí me ha pasado decir, che, qué bien, te hiciste algo vos, ¿eh? No me dice nada, estoy súper feliz porque me pasó tal cosa. Pero no me dice nada. Ah, pero que se te ve muy bien, ¿no? Es como que el interior expresa mucho a través del exterior. Así que, qué bueno. Bueno, muy bien. La gente que está invocando a Henry, Henry dijo que podía llegar tarde. Henry puede ser eso a las 7 de la tarde de Uruguay. Así que, por más que lo invoquen, va a estar complicado. La tinta, te hiciste, Nacho. Sí, me hice la tinta, es verdad. ¿Qué me voy a hacer, la tinta? ¿Qué me tengo? No, fuera de broma, nunca me hice nada de nada. O sea, soy un desastre para todo lo estético. Y lo admito. O sea, sí lo que hago es salir a correr de vez en cuando, un poco de ejercicio en casa. Pero, nada, soy... Para la próxima de azul flúor te vamos a teñir el pelo. O rojo, rojo y negro, los colores rastros. Algo de blanco. Es que no tengo canas. Dicen, no se te notan porque no tengo. Pero me encantaría tener canas. Siempre se lo digo a mi familia. Me encantan. Para mí garpan un montón las canas. Incluso lo que iba a contar ahora es que en algún momento me quise pintar el pelo de blanco para tener como todo canoso el pelo. Porque me encantan. Pero me encantaría tener canas en la barba. O sea, llenarme de canas la barba, el pelo acá en los costados, viste, onda, para ser Bruno Díaz. Pero no. Sigo teniendo el pelo negro así, la barba negra. El pelo no es tan negro. Lo tengo un poco castaño claro. Hablando de eso, hablando de eso, mirá, menos mal. Hoy me mandaron, ya arrancamos con la isla, ¿eh? Entonces, les quiero mostrar una cosa. Pará, déjame compartirlo y ya vamos con la isla. Igual la vamos a arrancar en pesada. No te pongas nervioso. A mí que... A ver, ahí va. Déjame ver. Acá. Hoy me mandaron un pibe que se llama Santiago, que no sé si andará por ahí por el chat. Me manda esto. Y le tuve que preguntar a Sergi, a Pau, de qué era esto. A ver si lo ven ahí. Pará. Acá, mirá. A ver si vos sabés qué es esto. Yo no te voy a decir nada, David. No llego a leer qué es la ficha. Sí, me doy cuenta de la foto, ¿no? Sí, sí, la foto soy yo. Pero mirá. No. ¿Es del juego o no? Súper investigador me encajaron. Mirá, pará. Y acá arriba, Wikifandom. Yo le escribo... Pará porque tengo otra. Acá, ahí va. Le escribo a Sergi y a Pau en un grupito que tenemos de WhatsApp y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, no, eso es algo que hace la gente que como de la Wikifan, no sé qué, fandom, que es de que vos entrás y buscás, yo qué sé, decime los datos de Superman. Dime los datos del Duende Verde. Y es como que me armaron uno a mí. Y yo no sabía qué decirle porque yo no sabía lo que era. ¿Viste? Y después que hablé con Sergi y con Paula, le agradecí, le dije, oh, gracias. Y me sorprendió una cosa, me sorprendió que dice, primera aparición, 11 de septiembre 2014, en Canal 4. Y yo dije, no, estos pibes le erraron porque yo, o sea, Rastros empezó a salir en 2015 en Canal 4, ¿no? Y vos sabés que tenían razón, me fijé y el 11 de septiembre salí por primera vez en Canal 4 en una entrevista que me hicieron sobre reencarnación. Yo dije, ok, puede ser. Están muy salados. Yo ni me acordaba de eso, lo tuve que buscar y está. Después, después les dije, siendo Botón, siendo un superhéroe Botón, te podría decir que mi primera aparición en televisión fue cuando tenía 5 o 6 años en Cacho Bochinche, que es un programa infantil, que mi madre me decía, mi madre me acompañó, ¿no? Y yo participé en un juego que era como una carrerita de alrededor de algo, no me acuerdo qué era, que tenía una carrera para ganarte una bolsa de juguetes enorme, ¿no? Y, claro, yo tengo vagos recuerdos de eso, pero sí me acuerdo... Mirá si alguien de los que nos está viendo consigue las imágenes donde Nacho está en ese juego. Es que sí, en Canal 12, en archivos, lo deben tener. No tengo idea de la fecha, mi madre capaz que se acuerda de algún dato más. Pero bueno, el tema es que, claro, yo iba con mi mamá, yo tendría 5 o 6 años, era una ratita. Y cuando vi a Cacho Bochinche me asusté, medio que me puse a llorar, porque, claro, yo siempre lo veía en la tele, y verlo ahí fue como que me asusté, no entendía mucho qué ha pasado. Bueno, el tema es que nos vino a buscar esas que tenían como unas, no sé, unas Cacho Bochinchas, no me acuerdo, unas secretarias, y nos llevaron a los cochecitos, y vos tenías que darle pedal como loco, ¿no?, al cochecito y jugar la carrera. O sea, entonces, mamá dice que arranqué, yo arranqué con todo, yo tenía práctica, porque yo practicaba, ¿viste?, yo en Costa Azul, en la casa afuera, yo tenía como un buggy que le daba ahí, tacataca. Bueno, y arranqué, arranqué con todo, y dice que le saqué, este, zarpada diferencia a todos los demás niños, ¿viste? Y pa, 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 y di una vuelta y di otra, y dice que estaba en la tercera vuelta, y estaba ya por llegar a la meta, y como que me frené. Y dice, me bajé del coche y me puse a buscar a mi madre. Yo le digo, seguramente, seguramente, lo que pasó fue que me di cuenta, o me perdí en el estudio, y dije, ¿dónde estoy? Dije, ¿dónde está mi madre? Claro. O sea, a mí no me interesaba ganar. A mí me interesaba, dije, ¿me perdí? ¿Con quién me voy de acá? ¿Entendés? Entonces... La lógica, sentido de supervivencia se llama. Claro, o sea, y dice que me metí, y claro, y los otros coches casi me pasan por arriba. Yo era chiquitito, ¿viste? Y quedé como el meme de Travolta, ¿viste? Que se mueve por un lado y para otro. Entonces, bueno, ahí vino una de estas secretarias, no sé qué, y me llegó para la tribuna. Y hasta que no vi a mi madre, no me tranquilicé. Y después, para aquellos que hablan de cacho, me regalaron igual la bolsa grande, como si hubiese ganado la carrera. Eso me acuerdo, me acuerdo. Pero esa fue mi primera aparición para los que hacen esto de la fandom. Vayan a buscar. Pero bueno, me acuerdo de momentos de... No, después sí, también salí en Canal 10, me acuerdo, porque fue una cosa del fútbol. Pero bueno, no, no, a ver, a nivel de toda esta temática paranormal es correctísimo lo que pusieron los chicos. Después pusieron, mirá, pusieron afiliación alias desconocidos, o sea, mis otros alias. No sé, acá la gente me dice de otras maneras, acá en el chat. Pero bueno, ellos no pusieron nada. Afiliación, mirá que bien, La Hermandad, que es el programa que trabajé en Chile, Zona Desconocida, que es el programa de Henry, y Rastros, ¿no? Claro, después me fui a buscar otros datos de gente, o sea, de superhéroes, me fui a buscar. Claro, y ahí, por ejemplo, afiliación, te ponen La Liga de la Justicia, yo qué sé. Claro. ¿Entendés? Base de operaciones Barcelona-España, es correcto. Estatus superinvestigador, eso es lo que no entiendo, que es como un superpoder, o sea, que es como que, no sé, identidad revelada, porque después busqué que hay secretas también, identidades secretas. Y les pregunté si tenían de alguno más, y me dijo que estaban terminando de armar el tuyo. Así que yo creo que para mañana, ojalá para mañana o para la semana que viene, tenemos la fandom de David, que me muero por ver, a ver los datos que ponen. Ocupación camarógrafo, bueno, está bien, está bien. Dentro de muchas cosas soy camarógrafo. El género masculino, la altura es correcta, el peso un promedio, hicieron, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Y la última aparición, claro, en realidad la última aparición debió haber sido el domingo pasado, pero andá a saber cuándo hicieron esto. Y en su momento, el 11 de junio del 2023 fue la última investigación. La última aparición que subimos, que fue la del casino. Tal vez se tome como última aparición la última investigación que apareciste en un lugar. Haciendo como el superpoder. Claro. Claro, la última vez que usé mis superpoderes de investigador fue en el casino, es verdad. Tiene razón. Tiene razón Gatocuqui, Gatocuie, no sé cómo se dice. Bueno, vos sabés, periodista, dice. Porque te acordás que me pusieron en Montevideo Portal, me pusieron periodista. Bueno, muy bien, señoras y señores. Después de hablar de todo un poco, media hora hablando de todo un poco menos de cosas paranormales, vamos a hablar de la isla, ¿te parece? Es verdad, Andrea. Dice, falta la kriptonita de Nacho, sótanos y ruido de nimios. Falta esa parte, ¿verdad? Muy buena, porque en algunos yo vi que tenían como villanos o enemigos. Yo no tengo enemigos. Mister sótanos. Ahí va, Mister. O mi sótano. A ver. Y no sé qué más. Sí, podría. No, pero a ver. No es que es mi kriptonita, pero es donde no me gusta estar. O sea, pero sí, puede ser, sí. Vanell dice, no sé de dónde sacan tantos datos. Yo tampoco. O sea, a ver, mi altura, andás a ver, puede estar en algún lado por ahí. El peso más o menos te das cuenta. Tirás ahí un promedio. Camarógrafo. Yo he dicho que trabajo en cine, que trabajo en el departamento de cámara. Ciudadanía, fácil. Pero a mí lo que me sacó es la primera aparición. Me dejaron de cara con el 11 de septiembre de 2014. Nada. Acá, Nacho y David, antes necesito que me den una autorización a la maula. ¿Qué vas a hacer? ¿Autorización de qué? No, no. Dice, fijate si no tenés cámaras vigilándote. No, no, si todo esto lo pueden sacar de otras cosas. Bueno, Paz, cuando quieras nos decís para qué nos vas a dar una autorización. ¿Para qué precisás la autorización? Bueno. Tum, tum, tum. Yo acerté con tu estatura. Decía más o menos 1.75. No, mío 1.79. 1.79, sí. Ah, esto ya está. Bueno. Y parece que no, pero hoy vamos a hablar de la isla. Che, gracias a los 712 seguidores que siguen creciendo en Twitch y a las 53 suscripciones que tenemos en Twitch. Muchísimas gracias a aquellos, ahora leía a Karen que dijo, me entretuve tanto que me volví a suscribir. Dice, para organizar algo con quien se prenda para colaborar con el viaje de David. A ver, no sé David, a mí me parece que no precisa autorización, si querés. Sí, toda idea, todo comentario, toda ayuda en ese aspecto. Yo ya le dije a ella que tiene ese espíritu de productora. Totalmente, ¿no? Porque también está dando una mano con el tema de la cortina musical. Tal cual, tal cual. Y es la proactividad y la intención de cada uno, ¿no? Es que es lo que importa. Es que yo, que estudié producción también, y que incluso fui a Ideas del Sur a hacer un curso de producción a Tinelli en Argentina, yo, y ahora que trabajo en cine, yo confirmo cada vez más que los productores, obviamente que se hacen y se mejoran y estudian y se, vamos a decir, se pulian, pero en gran parte se nace productor. Yo a veces veo ya a niños muy chiquitos que tienen alma de productor o de productora, ¿no? Que les gusta estar organizando, que van, que vienen, que traen, que tú, sí, esto me gusta. Para que yo organizo el juego, para, ¿entendés? O sea, gente como que tiene ese espíritu y otros que no, que les gusta estar mirando, documentando lo que está pasando. Ya esas cosas se empiezan a ver desde chicos. Y yo, la verdad que admiro muchísimo a los productores, las productoras, porque andan con dos, tres teléfonos, con carpetas, con tablet, con cosas así, tiqui, tiqui, sí, pará, no, sí, que se rompió el camión, que no viene, déjame solucionarlo. O sea, yo digo, paz, loco, ¿qué? La verdad que, claro, es un trabajo que no tiene nada que ver con lo creativo, pero es fundamental para que lo creativo salga a la luz. Es lo que hacen que las cosas sucedan. Así que, bueno, fuera de esto, Nati, cuando, de mi parte, salvo que vayas a hacer una secta o algo extraño, digo, siempre que sea todo legal, tenés toda la opinión. Opina lo mismo. El cortometraje Mi Casa, ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo, Nacho? Bueno, el cortometraje Mi Casa, rodarlo, rodarlo, me llevó 48 horas. Después, bueno, de escribir guión, preproducción, conseguir actrices, conseguir equipo, un montón de cosas. Tuvimos unos cuatro meses, más o menos. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más dice la gente? Hoy está la gente charlatana, me gusta, me gusta. Dice, hizo una propuesta en el formulario, dice Facundo. No sé, David, que vos leíste los formularios, yo no tuve acceso. Yo sigo esperando que sigan comentando, aportando, porque cada comentario me estoy tomando mi tiempo de leerlo. Han dado ideas muy, muy interesantes. Incluso por ahí leí, porque no sacábamos vino rastros. ¿Cómo vino rastro? ¿Alcohol? Un vino de rastro. Me pareció original, difícil de concretar, pero me pareció original al menos. Che, escuchame, la gente sigue preguntando por el formulario. ¿Dónde está el formulario? Para qué, no sé si te puedo mandar el link, Nacho, y lo volvés a... Lo mandás directo, vos estás en Twitch, o pasámelo y lo paso. Te lo paso, te lo paso. Dame un segundito. Sí, sí, sí. A ver qué más dicen. Escuchame, cuando me hagas famosa te voy a contratar para que me hagas el videoclip. Bueno, ojalá. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo del formulario? Dice uno. Yo cero ideas, dice Elisa. Ya estoy, estoy. Bueno, a ver. Dale, mande, mande cuando pueda. Vos ya estás incluida, hermanita. No sé a quién le habla. Pero vino bien. No me mandes un tetra. Eso también para gente de allá, gente que no lo va a entender de otras partes del mundo. Bueno, formulario es un formulario que David tuvo la idea de crear para tener una opinión más cercana y con más detalle de lo que les va gustando del programa, lo que no les va gustando, ideas para seguir creciendo y hacerlo en comunidad. Creo que, este, que está, es un poco va por ahí. Saquen un mate con el logotipo de rastros y lo promocionan en los vivos. Claro, pero eso tiene salida en Uruguay y en Argentina. Bueno, en Chile, en algunas partes también. Dice, tienen que hacer vivos con gente como nosotros, como invitados. Bueno, sí, o sea, en realidad, por ejemplo, el otro día invitamos a Vanessa, que era, es una tarotista, que no es famosa, ni sale en los medios, y nos pareció interesante. Poco a poco lo vamos a hacer. Remeras o sudaderas, eso también. Dos libros, en el prólogo son ustedes, es solo poner rastros. Me regalaron dos libros. En el prólogo, no entendí, pero bueno, falta merchandising de rastros. A ver, mirá, merchandising, yo, por ejemplo, mirá lo que tengo en el mouse. Merchandising va saliendo, o sea, lo que pasa es que el merchandising hay que pagarlo, hay que invertir. Le pregunté hoy, pero no sé si vieron en el último vivo rastros cuando cuentan la historia, se escucha de una niña. No sé, eso habría que volver a verlo. Bueno, chicos, bañadores de rastros. Por ahí decían cafecito app. Yo cafecito app la tengo asociada como a otro tipo de cosas. No sé muy bien cómo es eso. Cafecito en realidad es una plataforma, creo que es argentina, de colaboración, pero no está muy bien adaptada al momento del cobro y demás desde Uruguay. No sé, en España tampoco sé, no creo que es más argentina. No tengo idea, no sé. Pero bueno. Nacho, los libros solo les chonté. Sí, no entendí que estoy leyendo medio por arriba. Hay que venderlo y más caro que usamos. En patacones, dice. Bueno, gente, porque nos estamos yendo y llevamos 41 minutos. Only fast, Nacho. Esa, ¿viste? Porque yo lo tengo asociado. Yo qué sé. Yo abro Instagram y sigo a... No conozcamos que expliques, Nacho. Es tu vida, son tus decisiones. No, lo quiero decir porque no me pasa a mí solo. Tengo cámaras, producciones, cosas paranormales, todo. Y de repente te aparece una mina en bikini bailando así o mostrando así y dice cafecito app. ¿Entendés? Es como una cosa promocionada. Entonces, yo lo tengo asociado a que son como cosas más íntimas, por llamarlo de alguna manera, que hacen chicas y chicos, ¿no? Como capaz que mostrando más de lo que se muestra en Instagram o Instagram te permite. Yo lo tengo asociado a eso. Pero yo soy un veterano que no sé nada de esto. Entonces, no sé. Capaz que hay un cafecito app de cosas paranormales y yo no lo sé. Nunca me apareció. En realidad, surgió como una plataforma de colaboración. Pero no sé qué usos le estarán dando ahora, ¿no? Pero había muchos youtubers y eso que lo utilizaban. Sobre todo Argentina, ¿no? Colaborabas con un cafecito. Claro. Mirá, dice, Murdoch, dice, si ven una camioneta con el sticker de rastros 15x15 es la mía. Ahora me van a cobrar derecho de autor. Así que tendré que sacar. Qué grande, Murdoch. Capo. También tenía... Mirá, tengo... A ver si lo tengo por acá. Uno... Pará, dame un segundo. Hablé un poquito también. Ah, mirá que bueno. Estaría bueno, Ronaldo, que... Él comenta que hace distintos tipos de productos. Que mandarás tu información al mail. Porque está bueno, entre todos, ir haciendo red y conocer el trabajo de ustedes también. Acá lo encontré, acá lo encontré. ¿Ves? Yo tengo también... Hay en la página... Ah, no se ve nada por el reflejo. Ahí, ahí. Ahí. Pegotines de rastros. Que alguna gente compró desde la página de YouTube. Que hay una tienda online en donde los pegotines... Porque algunas cosas están media caras. Pero no es por nosotros. Es porque los precios los pone la propia empresa. Pero pegotines o pegatinas, como dicen en España. Hay gente que me ha enviado fotos con pegotines en el termo y eso. Este... Que se ha comprado. Así que... Qué bueno. Este... Acá, Ronaldo estaba diciendo que hacía cosas, ¿no? Sí. Seguro mande email a rastros porque está bueno. Bueno, muy bien. Mirá que dice Jogi y Brent. Dice, yo tengo un emprendimiento de cosmética natural y vegana. ¿Así le sirve? Claro que sí. Todo sirve. No me imagino rastros crema, pero... Se lo busca la vuelta. Pero... Claro. Pero bueno, podemos ver. A ver. Este... ¿No? ¿Estás pálido como los que ve David? Bueno, ponete la cremita de Jogi y Brent. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar a ver la isla. Vamos a ponernos serios. Que hay gente que entra a ver cosas de suspenso. Gente que entra a ver paranormal. Normal. Nosotros hace... Yo me imagino los que se sumaron nuevos que están buscando conocer nuestro trabajo y hace 45 minutos están esperando a ver cuál es la temática de hoy. Sí. ¿Me mandaste el formulario, no? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, déjame copiar esto. Pego el formulario acá en Twitch y arrancamos con lo que esta gente vino a ver. Le pedimos disculpas, ¿eh? Pero bueno, es un poco así. Hablamos un poco de todo. Sobre todo entre semana. El domingo me van a ver a mí que voy muy al palo con todo porque es un montón de material. Que lo matan a la gente. Pero entre semana estamos más distendidos. Así que es un poco lo que nos genera Twitch. Ok. Entonces, ahí mandé el formulario. Lo voy a fijar el mensaje. Ahí está. Quedó fijo el mensaje en el chat para que ahí ustedes puedan entrar y llenar el formulario. ¿Está? Bueno, ahora sí. Terminado todo esto. Y después de 45 minutos de hablar de todo un poco, vamos a empezar a ver la segunda parte de la isla. Como les digo, empezada. Porque si no, no terminamos hasta las 3 de la mañana. Entonces, vamos a empezar a ver. Era hora de continuar con la investigación. Ya loco. Luego de haber investigado el faro, nos dirigimos al hotel. Bueno, ya nos vinimos hasta lo que era el hotel de primera clase, como le llamaban en la isla. Hay mucho viento. Fijate el gráfico que decía Dr. Ignacio Esquivel. Lo que está corriendo ahora. En la evolución de los gráficos, en los nombres. En el último programa lo que dice es Nacho. En ese momento, 2016, que 2015, no sé cuándo era esto, era Dr. Ignacio Esquivel. Ahora íbamos a ingresar a este lugar que en algún momento supo recibir a las personalidades del país. Tener mucho cuidado, Jorge, porque el piso está totalmente en escombros. Y hay algunos fierros y piedras. Es un lugar peligroso por derrumbe. Sí, pero había un montón de sonidos porque... Venimos... Había de todo. Especialmente a este lugar. Hay muchas piedras flojas. Como saben, estamos en completa oscuridad. Y solamente vemos... Por el LED de nuestra cámara. Yo no veía nada porque Jorge tenía cámara. Acá, Van le pregunta, ¿por qué doctor? Porque soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Por eso, básicamente, porque me recibí de abogado. Y me doctoré. Y por eso, doctor. Y eso fue lo que me permitió ser juez. Por eso, cuando era juez, me decían doctor. Ahí tienen un dato más para la identidad secreta. Claro, ahí va. Es que quedaría mejor para un superhéroe, profesión, abogado o juez. Y después, cuando alguien viene y me dice... Nacho, se mueven las sillas en mi casa. Como que busco una cabina de teléfono que ya no existe. Entonces, tengo que buscar un baño público o algo. Y sacarme y de repente soy Nacho, el investigador. Se sienten algunos ruidos de pájaros. Ah, lleno de gaviota. Mucho cuidado con el piso. Venimos especialmente... Venimos especialmente a esta parte de la isla. Carla dice, sería como un Clark Kent. Sí, un Clark Kent de Aliexpress. No, yo piloto. Porque se dice que se ha visto una niña que se ha aparecido a varias personas. Incluso se la ha escuchado reír, correr e incluso llorar en esta zona de la isla. Como ustedes ven, colocamos en esta zona el REMPOD. Que como ustedes saben, detecta campos electromagnéticos. Junto con lo que denominamos objetos desencadenantes. Es decir, objetos que pueden movilizar la energía de una manera diferente. En este caso, ya que la gente denuncia que se ha visto una niña, colocamos este oso de peluche. Un juguete que quizás sí es cierta la teoría de que es la energía. ¿Sabés que me acordé por qué hablaba tan lento? Porque me acordaba que después para editar, si tengo que volver a decir las cosas o si repetía, se me complicaba porque estaba a una cámara. Entonces, era complicado el corte después. Por eso pensaba mucho lo que estaba diciendo. La energía, el alma, el espíritu, como lo quieran llamar, de una niña que se aparece. Quizás esto pueda llamar su atención. Y si genera variaciones de campos electromagnéticos, las va a detectar el REMPOD. Dicen, colocamos, ustedes pueden ver que el oso tiene detrás una cinta. Para que no sea el viento el que lo mueva y nos confunda la investigación, lo estabilizamos. Dicen que te han visto jugar por esta zona, correr, aparecer. Te queremos pedir que te acerques a donde estamos nosotros y hagas sonar ese REMPOD. Ese aparato que está junto al oso que tiene luces de colores. ¿Y qué es si te acercás? ¿Escuchaste eso? En cuanto comencé a pedir que algo se manifieste o se acerque a nosotros, esta voz, muy lejana, es grabada por la grabadora digital. Está muy lejos, ¿eh? Yo estoy con auriculares y no la escucho. Está la voz, pero está acostumbrado a la edición de audio que tengo ahora. Está lejísima. Casi de forma inmediata, la voz de un hombre también es capturada por la grabadora, diciendo algo muy similar. Shh, shh. Está ahí, es verdad. No sé qué dice, pero está, es verdad. Sí. ¿Vos qué estás viendo, David? ¿Estás percibiendo algo en este momento ahí? No, 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 no. Se están sintiendo golpes detrás. ¿Escuchás cada vez más fuertes? Sí, sí. Pero se sintieron varios golpes por acá, hacia este lado. ¿Escuchás? Sí. Todos los movimientos son como más lejanos. Claro, los golpes que se están escuchando son un poco a la distancia. Y mirá que había bien, perdón, decime, decime. A nivel perceptivo es como alrededor. Es como que no se terminan de acercar. Hay una, podríamos decir, una señora, una mujer más bien, que se acerca, pero no sé si continúa acercándose o se queda a la distancia. Pero hay muchos de observar y como girar alrededor. Hay mucho viento y estábamos sintiendo golpes desde hoy temprano. Pero no con tanta frecuencia ni tan seguidos. Muy bien, Nacho, del pasado. Vamos a intentar ver qué son, porque vienen de aquel lado. Cuidado. Vuelvo a decir que el piso está, ya que se derrumbó el techo, muy peligroso. Hay fierros, botellas. Vamos a ir hasta donde estábamos sintiendo los ruidos. Y me parecía sentir una voz. Ah, cuidado. Cuidado que hay un fierro acá, mirá. Seguimos sintiendo los ruidos para este lado. Hay un gato ahí. Mirá, viste, ese es el ruidito. Pero fue raro porque los pareros después nos dijeron de que el gato no era de ellos. Y que ellos nunca habían visto un gato en la isla. ¿Sabías eso? ¿Cómo habrías llegado ahí? Claro. O sea, por eso quería que vos vieras esto. A ver, ¿qué te parecía? O sea, porque nosotros en ese momento yo dije, hay un gato ahí. No dimos bola. Pero después nos enteramos de que ellos nos dijeron, ¿cómo un gato? Y claro, yo había perdido un poco la noción de que estaba en el medio del río. Del río La Plata. Que no hay. No es que pudo haber llegado caminando de canelones el gato. Exactamente. No hay manera de... Tendría que haberse subido a algún bote, a algo. Y bajar. Pero sería muy atípico. O sea, que un gato se mantenga todo ese tiempo para llegar a una isla que ni siquiera se le va a facilitar el alimento. Porque las aves que están son grandes. No se quedan quietas. Van juntas. Entonces tampoco es que va a tener... La verdad. A ver, ratas o algo por el estilo. O sea, sí. Sí, es verdad. Lo que dice Adri. Conejos, un montón. Bueno, gaviotas. Pero en ese momento nos dijeron eso. Es realmente muy complicado moverse acá. La actitud que tiene, ¿no? Detrás de él hay una señora, ¿no? La misma señora que te está diciendo que estaba como cerca. Ok. Pero no es el gato el que está generando estos ruidos, ¿eh? Los gatos por lo general... Sí, a mí me quedo un poco quieto porque me dio como la impresión, no sé, una actitud rara tenía el animal. De hecho, si vos prestás atención, el gato está mirando los movimientos de las energías, de los espíritus. Algunos dicen que se depositan donde hay energías diferentes. Ahí está el ruido de vuelta. Cada vez más fuerte. ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Puedes hacer un ruido muy fuerte para decirnos que sí? ¿Qué? ¿Escuchaste? Sí. Escuchó Jorge, así que fue fuerte. Cada vez son más fuertes los golpes. Los gritos y todo, los sonidos... ¿Estás jugando con algo y golpeándolo? Como venir de afuera, de otro lado. No veo nada. ¿Podés aparecer? ¿Podés aparecer ante nosotros? No sos una niña, ¿no? Este lugar es realmente aterrador. ¿Puedo poner un punto para atrás? Después de la pregunta. No veo nada. ¿Podés aparecer? ¿Podés aparecer ante nosotros? ¿No sos una niña, no? Creo que es la voz de Jorge, pero... Es la voz de Jorge. Es la voz de Jorge. Este lugar es realmente aterrador. Vamos. Yo me acuerdo de este momento, y Jorge también, lástima que no puede estar, pero la sensación que teníamos era mucho más de lo que ustedes están viendo. O sea, a ver, viste que yo digo, este lugar es realmente aterrador. Nosotros estábamos sintiendo algo muy feo, como una energía muy complicada. Por eso estábamos en ese estado. A ver, hemos estado en lugares mucho peores a nivel estético, ¿no? Pero era como una energía muy fea la que estábamos sintiendo. A volver, Jorge, a ver si podemos averiguar algo más sobre esta niña, esta aparición. Pero creo que lo que nos trajo hasta acá no es ninguna niña. Algo nos hizo ir hasta el otro lado. Si no fuiste vos o fue otra cosa, ¿sería una buena forma de que nos avises para advertirnos de algo? Jorge, ¿vos tenés el SB7 ahí? Vamos a utilizar el SB7 brevemente a ver si podemos tener alguna respuesta. ¿Hay algo, alguien, en este hotel abandonado, que se manifiesta en forma de niña a las personas? Sí, fue una voz infantil. Sí, no me acordaba de esto. Sí, fue una voz infantil. Sí. Pero, vos no me acordaba de esto. ¿Recontra, Clara, una voz infantil? Sí. Una voz infantil. ¿Me podés? ¿Me podés decir qué es lo que hay sobre esa piedra? ¡Un oso! Ah, boludo, me ericé. Me ericé mal, vos, me ericé mal. No me acordaba de esto, loco. Al cual. Es una respuesta completamente consciente del entorno. Pero... Esta cámara fija documenta algo increíble. Vamos a correr la imagen para que no quede fuera del margen de ninguna televisión. Esta sombra aparece de la nada. Y no solo eso, sino que se mueve. Esto me acordé, miren. Esto, esto, qué bueno que hagamos esto en vivo. Esto, yo había exportado el programa, se lo mandé a Jorge. Jorge lo vio y me dijo, che, me parece que la sombra que marcás como algo extraño es la sombra de tu brazo que es por la cámara que estaba en el REMPOD. O sea, la cámara que está bajo mío, que tiene un LED, está proyectando una luz infrarroja hacia arriba. Justo que hablábamos de las sombras el domingo. Y para mí, esa sombra que yo acá marco como algo extraño, después nos dimos cuenta de que es mi brazo. Para mí es mi brazo. Pero bueno. Y que ustedes saquen sus conclusiones. Para mí, la sombra que se ve arriba es mi brazo. Cambiando su forma. Como ven, ni Jorge ni yo nos estamos moviendo. Ahora. Y no hay nada, aparentemente, entre el LED de la cámara y la pared. Sí, está mi brazo. Por lo que para nosotros, queda sin explicación aparente. ¿Ves? Yo muevo la mano y aparece la sombra. Mirá, mirá el movimiento de mi mano. Y la sombra. Para mí es eso. Observen lo que pasaría tan solo unos segundos después. Había alguien parado allá. Te lo juro que había alguien parado allá. ¿Por qué? No. 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 ¿Hay alguien acá? Vi como una persona parada acá. En esta puerta. ¿Hay alguien acá? Observándonos. No. 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 No estaba tan. Mirá lo que es. Estos programas Nolan me encantan. No estaba tan alejado a lo que vos hoy, David, percibiste en esa puerta. ¿Es la misma puerta? Claro. Es la única que había ahí. Claro. Ahí está. O sea, vos decís, ¿hay alguien ahí? Una señora. Y yo... Mi pregunta venía porque tal vez como estuviste ahí, para vos es bastante obvia la distribución. Pero uno mirándolo afuera a veces cuesta saber si está hacia acá o hacia allá. No, no. Es la misma puerta. Hacia el mismo lado. Donde estaba el fierro que mostramos, es ahí. Ahí, es el lugar donde vos dijiste. Hay una señora ahí que los está observando, que los está mirando. Es lo que estoy diciendo yo. Vi una silueta en sombra parado acá. ¿Estás? ¿Acá te apareciste en sombra? Qué locura, ¿no? ¿Y si responde una mujer? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo de toda esta segunda parte. ¿Venga? ¿Estás acá? Parece realmente difícil adjudicar a la casualidad que unos segundos antes, una sombra haya pasado por encima de nosotros. Esto fue casualidad, Nacho. Y luego, que haya visto esta silueta en sombra parada en la puerta. Esto sí, no. Esto no. Y además, al dirigirnos hacia ese lugar, comiencen a salir estas palabras tan oscuras y tan nítidas. ¿Te das cuenta que como que permanentemente nos tiran hacia este lado? Hacia este lado de la isla. Podemos hacer esos golpes y comunicarnos de esta forma, mirá. Yo también puedo golpear. ¿Podés golpear la pared así? Golpeaba suavecito igual. Escuchá. Hubo dos golpes secos. Si bien se escuchaban todo tipo de golpes, solamente recibimos dos golpes secos en la pared en el momento que lo pedimos. ¿Podés golpear la pared así? Seguí preguntando por varios minutos todo tipo de preguntas a ver si obtenía respuestas mediante este método. Pero ningún golpe o sonido extraño se registró después. Hubo dos golpes secos en el momento que... unos golpes que lo pedimos. Tenemos que seguir investigando esta isla, pero cada vez se está poniendo más espeso a las manifestaciones más claras. Quiero agradecerle... Ay, perdón. Quiero agradecerle a Paz, que regaló una suscripción, y a Gatuki, que se suscribió durante tres meses en nivel uno. Muchísimas gracias, Gatuki. Arrancamos siendo 50 suscriptores, somos 54 en este vivo. Vamos arriba, vamos nosotros. Recuerden que desde el faro hacia el otro lado de la isla donde las personas estaban enfermas y cada vez que el estado era más grave y hasta terminal, terminaban bien, bien contra la segunda o tercera isla. Y hacia ahí es donde nos dirigimos. Y cada vez que nos acercamos a ese lugar donde las personas tenían más sufrimiento y estaban más cerca de la muerte, las manifestaciones se están haciendo más claras. Vamos a buscar... Vamos a buscar mi cámara y vamos a seguir. Aún quedaban varios lugares de esta isla por investigar, pero lo que nos habían advertido en el faro y lo que habíamos vivido en este hotel, nos estaba preparando para lo que estaba por llegar. El rembo no se prendió. Quiero que me digas si me estás siguiendo sí o no. Cuando teníamos publicidad, qué hermoso, en el próximo bloque, había que hacer bloque. Me acuerdo que me hablaba con Víctor de Canal 4 y le decía, oh, decime que tengo que hacer dos o tres bloques por lo menos, porque significaba que había mucha pauta. ¿Viste? Me decía, no, si querés mandalo todo de una que no hay pauta. Ok, gracias. Y de vez en cuando había, pero, o sea, me decían, hacete dos bloques para que haya un espacio publicitario, pero era para cosas del canal, no para gente que había pautado. Volvimos a la base en este momento y nos va a acompañar también ahora Victoria, que es parte de la producción. Y vamos a ir con estas dos cámaras, la cámara de Victoria y la cámara de Jorge, porque el camino realmente es oscuridad absoluta. Es un camino muy agreste, donde hay animales, donde hay bastantes arbustos. Así que voy a llevar esta luz para poder caminar con un poco más de tranquilidad y vamos a seguir investigando esta isla de Flores. Teníamos un trayecto bastante extenso desde el hotel. Sí, sigo en contacto con Martín sobre todo, sí, sí, claro. Con Cully, la verdad que no tuve más contacto, pero está todo bien y con los demás integrantes de vez en cuando, pero con Tincho sobre todo, sí. Hasta el hospital. En ningún momento apagamos la cámara ni la grabadora digital y vamos a mostrarles algunas cosas que sucedieron en el camino. Cerro en todos estos edificios, todas estas habitaciones, abandonadas. Estamos cada vez más cerca de los lugares donde la gente sufría las peores enfermedades. Y cuanto más para este lado se venía en la isla, más cerca se estaba de morir, ¿no? Esa es empezamos a sentir más manifestaciones. Cuanto más nos acercaban a los enfermos a lo que era la costa de Montevideo, era como que morían viendo la costa, ¿no? O sea, que podrían haber llegado y no llegaron, era horrible. ¿Para qué vas vos? Sí. La grabadora digital captura una voz que no pertenece ni a Jorge, ni a Victoria, ni a mí. Pero evidentemente, no se dirigía a nosotros. Gracias, Pli. Señá. Oh, qué zarpada. Sí. Era tu casa, dice. ¿Qué es eso, David? Tiene como una tonada distinta, no es como un español uruguayo, llamémosle. Tiene una tonada distinta. Yo esa voz la noto como si hubiera rocas a tu derecha o cerca de allí, porque siento como si hubiera el agua, unas rocas, y es como que está desde ese lado, reclamando a alguien con tu mismo apellido. La voz fue muy nítida. Aparentemente, no estábamos solos en este trayecto. Sí. Ahí va de nuevo, Carla. ¿Para qué vas vos? Sí. ¿Para qué vas vos? ¿Para qué vas vos? Está, estás muy zarpado, David, porque es verdad que en esa zona que estábamos ahí, estábamos justamente, viste que Jorge dice, ¿para qué bajó? Habíamos bajado más cerca de la costa, de las rocas, para poder acercarnos, o sea, bordear parte de una zona que estaba muy difícil de transitar. Así que tenés razón. Muy bien. Perdón, David, ¿qué? Una cosa que habría que ver es si tu apellido tiene vinculación con alguien que haya pasado por allí, pero que se fue, porque lo sentí como reclamo de, era tu casa pero te fuiste, o sea, es alguien que estaba ahí pero se fue. Ok, ok. La verdad que no sé, no sé, o sea, mi apellido es de acá, de España, o me han dicho que es vasco francés, pero yo qué sé, es originario. No sé, no sé si alguno de los primeros que anduvo por allá en Uruguay anduvo por la Isla de Flores, no lo sé, la verdad. No lo sé. La voz fue muy nítida. Aparentemente no estábamos solos en este trayecto. ¿Estás bien? Lo de las gaviotas era insoportable. A tan solo unos metros de donde registramos esa voz, algo me llamó poderosamente la atención. A ver. De uno de los edificios abandonados. No me pregunten el por qué, pero sentí que teníamos que ingresar. Ahí está lo que decís vos, David, capaz que andás a ver. Este lugar. Ah, boludo, estoy todo erizado, ya me estoy acordando. Porque claro, hay cosas que no salieron al aire. Yo, bueno, en realidad no me acuerdo si lo dije o no, pero cuando estábamos en ese lugar, le dije a Jorge, lástima que Jorge está enfermo, que no me puede corroborar, pero bueno, confíen en mí. No le voy a mentir. Le dije a Jorge, vos, siento como que veo esta casa como... Como era, o sea, como era en su momento. Como dónde están las camas, veo en el piso de arriba a las dos niñas durmiendo. Era como que podía, en ese lugar, visualizar cómo había sido antes. Pero enseguida dije, es imaginación mía, ¿no? Porque estoy totalmente sugestionado. Pero es verdad que fue el único lugar de la isla que me pasó. Que me pasó, es verdad. Hay una habitación acá. ¿Hola? Esto eran como unos baños. Jorge entra y dice, ¿por qué decís que eran unos baños? Esto es literalmente una ciudad abandonada. Donde cada edificio, dando una ingresa, se encuentra totalmente derrumbado. Y vayas a ver con qué historia. Tratá de comunicarte... Tratá de comunicarte mediante este dispositivo Es algo que quizás sea más fácil para vos. Quiero que me digas... Si me estás siguiendo, ¿sí o no? Quiero escuchar un sí bien claro. Como ven, en este momento no hay ni picos de radio. ¿Sí o no? Esta isla no dejaba de sorprendernos. Con respuestas inteligentes y nítidas. A ver. Me estoy todo erizado, loco, viendo este capítulo de nuevo. Porque no me acordaba de esto. Y yo te digo que había visualizado como dos niñas en la parte de arriba. Y salió el SB7, estamos arriba. Y arriba me suena a una voz muy infantil. Es como que son tres energías distintas, pero interconectadas entre sí. Cuando las energías pasan mucho tiempo juntos, se empiezan como a hacer esa simbiosis, ¿no? Hacer esa unión. Y cuando quieren decir algo, hablan al mismo tiempo. Entonces, por eso una energía dice sí, que creo que es el hombre. Estamos, lo dice la mujer. Y la niña o las niñas dicen arriba. ¡Qué viaje, loco! Por casi diez minutos seguí preguntando. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué no seguían? Pero ninguna respuesta salió del dispositivo. No estamos solos, seguro. Sí, ahí está, es el hospital. ¿Ves que estábamos bordeando la parte del costado para poder pasar? Porque por el medio era imposible. Bien. Acá Murdoch dice, ahora pasa lo de la sombra. No me acuerdo, les juro, les juro que no me acuerdo. O sea, no los veo a propósito de los capítulos para ir recordándolo con ustedes. Escuchen, venimos capturando voces, psicofonías e incluso con el SB7 nos pareció escuchar algunas respuestas. Cada vez más nos acercamos a este lado de la isla que como en el faro nos pareció sentir, cuanto más para esta parte de la isla nos acercamos, más manifestaciones hay. Quizás con la energía que tiene un hospital abandonado y quizás algunas de aquellas manifestaciones que estamos teniendo nos quieren decir algo. Es como el Disneylandia de lo paranormal. Ahí tenés un hotel abandonado, un hospital abandonado, un faro embrujado. O sea, claro, está bueno. Lástima el sonido insoportable de los bichos y todo, pero a nivel de investigación está bueno. Este hospital nos puede dar alguna respuesta. Vamos a entrar. Una puerta muy angosta. Donde seguramente era uno de los pabellones de los más enfermos de esta isla. Sí, es verdad lo que dice Murdoch, ¿eh? Capaz que no se nota tanto, pero estaba muy afectado por el lugar. Muy afectado. Las sensaciones en este hospital no eran las mejores. Preparamos nuestras cosas y comenzamos la investigación. Si te resulta más simple... Voy a mover de acá. Si te resulta más simple, podés golpear... ...la pared... ...como la voy a golpear yo ahora. Estaba con golpear el revoque, el hombre. Como es cada suavecito, ¿viste? ¿Podés golpear la pared así? ¿Tú compitas dos golpes para allá atrás? Sí, ¿no? ¿Para allá? Para ahí. Al igual que en el hotel, dos golpes secos para contestarme de forma directa. Podemos decir que es una de las formas más antiguas de comunicación en la investigación paranormal. Ponemos ambas cámaras al mismo tiempo para que ustedes puedan ver que ni Victoria ni Jorge estaban cerca de la pared como para poder golpearla. ¿Puedes golpear la pared así? Al igual que en el hotel, intenté seguir comunicándome mediante este mecanismo. Pero no sentimos ningún otro golpe. Por esto, decidí sacar el SB7 y probar suerte con este dispositivo. ¿Por qué seguís en este hospital? Hubo gente que en YouTube comentó que no escuchaba es sobre el día. Que escuchaba cómo es salmonella o algo así. Me decían que era como una enfermedad. ¡Cuidado, eh! ¿Estás de este lado? ¡La niña! ¡La voz de una niña! ¡La voz de una niña! ¿Por qué tantas voces infantiles, David? Las voces infantiles es un tipo de manifestación. Es como yo siempre digo. Si estamos hablando de bajo astral, es muy raro tener una manifestación de un niño. Normalmente viene a representar una parte de lo que allí se encontraba. Ejemplo, una familia donde había un niño, pero ese niño falleció. Entonces, luego viene un espíritu burlón y toma esa historia, la replica y se hace pasar por un niño. Porque también, seguramente, algunos de los que estaban allí presentes bajaban un poco la guardia con el niño. Y ya cuando vio que sorprendió una vez, lo va a hacer dos y lo va a hacer tres. Va probando voces, lo que es el imitador, el burlón, toma voces a ver cuál es la que entra mejor. Ok. Una voz muy similar a la que grabamos hoy en el hotel. Recuerden lo que siempre digo de la energía residual. ¿Será esta una voz capturada a través del tiempo de alguien que estaba hablando del asma en este hospital? En 2015 yo estaba hablando de energía residual en la televisión uruguaya. O sea, como, claro, como para tener rating, o sea, olvidate. O sea, una cosa totalmente subgéneris, impensada, que la gente en ese momento lo entendiese de esa manera. Claro, hay que hacer silencio y a permitirte comunicarte como puedas. Otra voz que parece confirmar nuestra sensación de que en esta isla conviven diversas energías. Y algunas no son del todo buenas. Algunas teorías sostienen que si bien las psicofonías no las escuchamos en el momento, sí las oímos. Escuchen mi respuesta de forma inmediata a haber grabado esa psicofonía, que evidentemente mi oído no llegó a escuchar. Venimos a esta isla para eso. Claro, ¿a qué carajo le hablé? O sea, se graba una voz que dice, ayúdame, y yo de la nada digo, venimos a esta isla para eso. Cuando nadie me habló, cuando no escuché nada... Eso es bien una respuesta inconsciente. Ocurre todo el tiempo y no nos damos cuenta. En el diario vivir, cuando la gente va y esquiva un lugar, cuando se sube en el transporte público y no toman asiento en ese lugar, aunque esté lleno, inconscientemente reaccionamos a los espíritus. Es lo que hace también para ellos más difícil cuando niegan haber fallecido. Porque ellos van y la gente se corre, les responde. Es muy difícil para ellos darse cuenta que fallecieron. Sí, sí. Lo que dice Bericis ahí, lo que dice Murdoch, tu inconsciente lo escuchó. Bericis dice, estabas realmente ahí. Sí, sí, la verdad que estaba como muy compenetrado con la energía del lugar. También hay algo que es cierto. En esa época, en ese momento yo tenía a Victoria y estaba Jorge. Y yo estaba, cosa que hoy en día se me dificulta más hacer, pero yo estaba 100% concentrado en la investigación. Y no estaba pensando tanto en cómo están quedando los planos, en el tema audiovisual. Que hoy en día tengo que estar más pendiente, porque Pau es un excelente camarógrafo. Pero bueno, todavía en cuanto al formato del programa, yo tengo que estar pensando y observando algunas cosas. Cada vez menos. Pero en ese momento yo estaba 100% concentrado en la investigación. Y creo que se notó. Te podés acercar, podemos sentir tus pasos. Esta grabadora los puede grabar, si venís pisando lo más fuerte que puedas hacia nosotros. Pasos. Lo sentí clarito con esto. Claritos. Gracias. Nuevamente, seguí intentando comunicarme, luego de haber escuchado esos pasos. Lo sentí clarito con esto. Pasos. Lo sentí clarito con esto. Claritos. Hay un susurro ahí. Hay un susurro que es Victoria. Está bien, bien. Sí, sí. Chau, Andrea. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí. Gracias. Nuevamente, seguí intentando comunicarme, luego de haber escuchado esos pasos tan nítidos. Pero como toda la noche, algo parece pedir ayuda. Y rápidamente desaparece. Bueno, vamos a irnos de acá. ¿Qué pasa? Bueno, la sensación de comunicación y que es un lugar que todavía conserva, creo, entre sus paredes, ese dolor que muchas personas vivieron ahí, se transmite por momentos. Vamos a volver a la base. A cargar un poco de baterías. Bueno, la típica. Ahí ya, después de esto, salió la camiseta, ¿no? Keep calm. Y volvemos a la base. Escuchame, vamos a adelantar un poquito, porque ya vamos un ratito largo. Ahí va. Y vamos a pasar a esta parte, que justo tiene que ver con lo que vamos a hablar mañana. ¿Ok? Así que vamos a ver. Esto era en la última sección de la isla. Vamos a ver qué pasó. Para esta experiencia, está Jorge filmándome, Victoria, y está Andrés también, que va a ser parte de esta experiencia. Estamos corriendo cadáveres de gaviotas. Y bueno, vamos a ver si esta teoría de la ouija es cierta. Y vamos a armar este tablero con esas velas. Me encanta la cara de Nacho incómodo con los cadáveres de gaviotas. Sí, sí. Incómodo. Estaba, no sé, ese lugar estaba muy raro todo. Nadie quería tocar las velas negras. O sea, tuve que armar el coso yo. No, no, yo no toco nada. Yo no quiero saber de nada con esto. Empezaron a pasar cosas muy raras. Mirá, mirá. ...pueden atraer energías negativas. Nosotros lo que hicimos fue colocar, en vez de velas blancas, velas negras. Para ver si esta teoría de que se pueden acercar energías negativas, supuestamente, es cierta. Ahí sí facilita algún tipo de comunicación o de manifestación extraña. Repetimos, nosotros no recomendamos la utilización del tablero ouija bajo ningún concepto, bajo ninguna condición. Simplemente lo hacemos a efectos de tratar de documentar y acreditar si algo extraño sucede utilizando un tablero ouija. Pero reitero, no afirmamos ni negamos que funcione. Estamos justamente queriendo averiguar eso. Y además, no recomendamos bajo ningún concepto la utilización de este tablero. Aclarado esto, vamos a iniciar entonces la experiencia. Si hay algo o alguien que este tablero ouija y estas velas de color negro faciliten su llegada, si es cierta esta teoría de que se abren portales energéticos, te queremos pedir que si estás en este lugar, si pudiste acercarte, realices algún tipo de sonido o manifestación por la cual sepamos que estás acá. A partir de este momento, comenzamos a capturar voces realmente estremecedoras. Y esta, aparentemente, proclamaba su llegada. Yo escucho... Ya llegué, no escucho. Escucho Nacho. Nacho. Sentí como pasos fuertes. En el techo, sí. En el techo, sí. Casi inmediatamente después del ya llegué, se escucha esta voz infantil que parece anunciar la llegada de alguien. En el techo, sí. Ahí yo escucho como moño, pero el D, pero D. Algo estaba cambiando radicalmente en esta habitación. Hay como una especie de pasos en el techo. Golpes fuertes. ¿Eh? ¿Puedes manifestarte o podes comunicarte con nosotros mediante golpes? Sentí pasos muy fuertes del otro lado de la habitación. Y enseguida, la grabadora digital captura la voz de un hombre. No llego a comprender lo que dice, pero se distingue nítidamente una especie de grito. Y vamos a encender el SB-11. Si bien me sentía muy afectado por esta habitación, me resultó extraño que los compañeros no quisieran ni acercarse a mí. Me decían que tenía algo extraño en la mirada. Ay, mamá. ¿Puedes decirnos qué pasó acá? ¿Qué es este tablero? ¿Sabés lo que es? ¿Lo podés ver? ¿Lo podés ver? A partir de este momento sucedieron eventos muy personales y demasiado duros para mostrar en un programa de televisión. Solo nos queda reiterar que recomendamos el no uso de este tablero y mucho menos en las condiciones que acaban de ver. Se pueden abrir portales. Si la persona no está en gracia de Dios, puede sentir las consecuencias de ese, vamos a llamarla así, de ese coletazo como en los síntomas de un estado de posesión. Vejaciones, golpes, voces, una fuerza irrefrenable y compulsiva que les lleva a hacer cosas que no quieren hacer. se sienten como utilizados como si fueran títeres de una fuerza sobrenatural y inexplicable que no se extiende durante todo el día sino que en determinados momentos esa fuerza se manifiesta con intensidad. Bueno, muy bien y claro, después la gente se preguntaba ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Y yo ya lo conté varias veces y lo conté en el programa de Henry, lo conté también creo que en Algo Contigo, lo he contado por todos lados. La gente me sigue preguntando ¿pero qué pasó? ¿qué pasó? No pasó nada que, a ver, yo siempre lo digo lo mismo, si hubiese abierto un portal y hubiese aparecido yo lo muestro no me importa nada pero lo que pasaron fueron cosas que yo empecé a mencionar a gente de mi familia a tener imágenes horribles de situaciones espantosas que no eran ciertas que no eran reales y que básicamente me quebré a nivel emocional por las visiones que empecé a tener. no sé si como siempre lo digo no sé si producto del cansancio de la sugestión o si había algo que me estaba generando eso pero no era más que ver a un tipo diciendo el nombre de seres queridos y relatando imágenes horribles no era nada paranormal que yo como investigador dijese ¡uh! mira lo que grabamos ¿no? entonces por respeto a mi vida privada a mi vida personal y a mis seres queridos no lo pasamos pero es simplemente simplemente eso este no no vuelvo a decir por respeto al público y por como investigador si hubiese documentado algo que a nivel de investigación ameritaba ponerlo lo iba a poner pero nada nada de eso sucedió así que que bueno este bueno que programita vos que sentiste David ahí en esa última parte del programa me hablaste justo se me salieron los auriculares si decime decime que sentiste vos que percibiste ahí en esa última parte David yo te notaba afectado lo que es una afectación por un espíritu ¿no? más bien masculino que empieza a absorber la energía de su huésped y lo empieza a orientar a determinado comportar en la medida que se resiste ese huésped empieza a implantarle ideas que puede ir desde un suicidio a te está pasando esto dejaste el gas abierto no trancaste tu casa no tenés manera de volver ahora etcétera etcétera y empieza a jugar la mente y más te debilitas porque no hay control a nivel mental para separar una cosa de la otra y entonces bueno eso puede llevar a que si el espíritu tuviera la fuerza adecuada que te lo lleves contigo a tu casa ¿no? y que genere todo tipo de problemas a nivel familiar porque eso puede extenderse que estás enojado con todo que ya no querés salir de día que te molestan la gente que estás aislado estás con comentarios violentos hay como una serie de indicadores de que esa persona está bajo una influencia es en ese caso donde cuando a mí por ejemplo me llega un paciente o un estudiante bajo una influencia bueno se busca hacer una limpieza fuerte para desprender eso y que vuelva a su lugar ¿no? claro sí, sí bueno yo estaba bien como decís afectado y a ver por más que la gente diga sí pero está dentro de lo paranormal porque no o sea son opiniones lo primero es el respeto a la vida personal y a la vida privada de cada uno o sea si ustedes quieren decir después bueno sí estabas afectado es una opinión yo respeto la opinión de David yo puedo darles mi opinión de decir yo estaba cansado y me sugestioné y es mi opinión y es tan válida como la de David porque lamentablemente todavía no tenemos elementos para afirmar este así a 100% nosotros por lo menos que no tenemos la capacidad de David de qué fue lo que sucedió este cada uno da su opinión pero lo que siempre lo digo siempre por delante de todo está el respeto por la persona entonces si yo no quería que salieran los nombres de familiares ni que me vieran mis familiares en esa situación no lo iba a poner o sea por más que ustedes me digan sí fue para el normal no no lo voy a poner y me pase a mí le pase a David que a David también le pasó por ejemplo algo similar en Argentina y obviamente todas las partes este que David mencionó cosas personales esas cosas no salieron al aire porque no tiene nada que ver porque lo primero es el respeto lo primero es el respeto lo mismo que la seguridad y la salud de cada uno siempre lo digo en las investigaciones o sea también pasó en el sanatorio de Agramonte con Luis Laguardia en un momento se sintió mal tuvo un cansancio paramos paramos esto no es hacer por más que la gente diga este ah usted hace un show cuando yo veo que la cosa se está complicando de verdad hay que parar hay que parar y por encima de todo está lo humano más allá de que a mí seguramente si nosotros tuviésemos o yo tuviese otra percepción de este de este tipo de fenómenos me hubiese rendido muchísimo me hubiese traído más rating mostrarme a mí llorando y mencionando a mis familiares y diciendo estoy poseído por un demonio pero no es nuestro estilo no es nuestro estilo así entonces lo que sucedió fue eso yo ya comenté ya conté sucedió eso y bueno al que le guste bien al que le guste no ¿qué va a hacer? hay programas que a la gente le gustan otros que le gustan menos es cuando alguien hace algo público estás sujeto a eso pero lo que no voy a aflojar nunca es a mis principios y mis principios dicen que lo humano y el respeto a las personas va por encima de todo entonces este eso es lo lo que bueno lo que tenía que decir tal cual y concuerdo con lo que decía Carla que además no suma la investigación y no aporta no queda nada no hay nada documentado más que una persona pasando un momento difícil no aporta al objetivo exacto exacto yo viste que gracias Carla yo lo recalco si hubiese sucedido algo lo dije ya como cinco veces lo repito que a nivel de investigación ameritara mostrarme a mí en esa situación porque apareció algo grabamos algo espectacular se hubiese mostrado que volar una sisa algo exacto bueno capaz que muteo la parte que nombro a mi gente o las cosas y muestro lo que efectivamente se documentó pero como no sucedió nada de eso tal cual este así que que bueno eh bueno muy bien le quiero agradecer a los 713 seguidores 54 suscriptores a todos ustedes y a todas las personas que fueron entrando saliendo a las que se mantuvieron en esta tarde de Twitch y justamente ahora que hablamos de Ouija mañana vamos a hablar de la Ouija ¿no David? sí exactamente exactamente y abarcar un poquito bueno lo que fueron las mesas de espiritismo entender un poquito más eh las distintas comunicaciones cómo han evolucionado y qué qué es realmente la Ouija ¿no? qué influye por qué influye es una temática interesante así que mañana estaría bueno Jorge no va a estar lamentablemente este porque está enfermo este pero lo que podemos hacer es ver un pedacito hay un programa de en el canal de rastros donde Jorge explica muy bien el tema de la historia de la Ouija entonces podemos ver ese pedacito comentarlo y después sí ya ingresar en todas las preguntas que ustedes tengan este respecto a a la Ouija eh dice por acá sí siempre por Twitch a ver entre semana siempre por Twitch y los domingos nos vamos a a YouTube ¿sí? con experiencia rastros vamos a leer algunas preguntas a ver yo tengo preguntas dice Carla muy bien me supongo que habla de la Ouija eh varias preguntas para mañana dice Vane perfecto eh ¿a qué hora es mañana David? el directo eh 17 horas 17 horas de Uruguay 22 horas de España gente eh hubo un episodio de la Ouija en una casa de las viviendas claro el especial que hicimos dice Maffacaz el especial que hicimos del talero Ouija exactamente muchas preguntas dice Karen bueno excelente porque mañana sí este está bueno que tengan un montón de preguntas porque así ya sé que no hay que basarse tanto en la historia vemos un poquito lo que nos cuenta Jorge la historia cuál es la opinión de David cuál es mi opinión y ya empezamos a contar anécdotas experiencias este porque bueno en definitiva la parte histórica la pueden ver en cualquier lado capaz que lo más rico enriquecedor es ver cuál es la opinión de David las experiencias que he tenido yo las que han tenido ustedes y y compartiendo ¿no? viste ahí está una de las preguntas que estaba seguro que iba a salir Alicia Cherry dice ¿y el juego de la copa? bueno mañana lo vemos Alicia 10pm 10pm gatuki 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 tukita así es 10pm mañana y las tijeras abiertas bueno todo eso mañana gente todo eso mañana bueno David muchas gracias vos me cansé de ver este programa lo que pasa es que conectaste también con el momento de tensión ¿no? te fuiste tensionando a medida que fue avanzando el programa sí sí porque también es bueno recordar que yo no solo me acuerdo de lo que está ahí sino que todo lo que pasó que no salió al aire o sea no significa que haya dejado algo que no ha puesto al aire algo que no sino que me acuerdo de lo que era ir caminando por ahí todos los escombros este el cansancio de todo el día nada pero bueno sí sí me cansó me cansó no se preocupen 17 horas dice Murdo que así es 17 horas de Uruguay Banel quedaste muy mal no tranqui estoy 10 puntos ahora me como algo y me voy a dormir un matecito y como nuevo exactamente exactamente pero muchas gracias Benítez 81 J Benítez mirá quien se acaba de suscribir no olvidate estamos del otro lado 81 bueno muy bien hoy hablamos como media hora antes de empezar hablamos media hora de todo un poco antes de empezar pero bueno vamos a ver si la realidad lo este lo como se dice no me sale la palabra cuando algo lo pide lo pide sí lo solicita así lo haremos exactamente exactamente y bueno gracias a todos los que se sumaron a los que se sumaron nuevos también en el día de hoy así que bueno la comunidad sigue creciendo sí sí tenemos no vamos 61 mafacaz vamos 55 a mí me aparecen 55 suscriptores porque dijimos que si llegábamos a 100 yo me sentaba a editar el programa de la cárcel del Miguelete así que nos faltan 45 así que hay que meterle muchas gracias Murdoch dice felicitaciones por la entrevista con Xavi muchas gracias muchas gracias mande ese mail 61 dice Pasi ¿por qué me aparecen 55? ustedes tienen información que yo no tengo pasarlo por acá un día bueno no pasen por el canal de Xavi ahí lo pueden ver la entrevista se va a llegar tenemos fe hacer la cárcel Nacho no seas malo no no soy malo pero tengo un montón de cosas para hacer tengo una vida laburar todo este no si llegamos a 100 suscriptores yo soy una persona de palabra ¿por qué? porque también estamos teniendo un rédito económico al cual o sea estamos agradecidos y hay que responder este entonces si yo pierdo horas editando la cárcel que son horas de trabajo que traigo a mi casa como se transforman en dinero este si lo tengo de recompensado porque la cantidad de suscriptores me devuelve ese dinero de las horas que no trabajo obvio que lo hago este pero mientras tanto lamentablemente hay que pagar alquiler comer entre otras muchas cosas vivir básicamente exactamente los seguidores están primero no primero está comer Andrea porque si no pongo me muero y si me muero no tengo seguidores fundamental es razonamiento lógico el pibe este bueno gente hablando en serio muchísimas gracias a todos nos vemos mañana entonces a las 10 de la noche de España 5 horas a Uruguay dale David muchas gracias por todo gracias a vos y gracias a todos gracias a todos de corazón hasta mañana hasta mañana gracias a todos hasta mañana